Ustedes, muchos, no saben lo importante que ha sido para mí en mi vida política trabajar de la mano de Eduardo Verano de la Rosa. Nunca hubiese ocupado los primeros lugares como el mejor alcalde de Colombia si no hubiese tenido un gobernador como Eduardo Verano de la Rosa. Soy un hermano, mi hermano mayor, al que uno escucha y le aprende todos los días. Me puedo cansar muchos minutos, muchas horas y días contando las cosas que Barranquilla pudo hacer porque tenía un gobernador como Eduardo Verano de la Rosa. Hace unos días Eduardo decía que Barranquilla merece la Facultad de Medicina Pública. Pública y gratuita para nuestros ciudadanos que tienen buenos que de ser médicos. Y hoy lo podemos decir porque tú, en uno de los cuatro años de tus partidos últimos, le diste a Barranquilla la posibilidad de tener una universidad pública como es la universidad de Barranquilla. Pero como hoy somos más llave que nunca, que la del Atlántico trabaje ante el Ministerio de Educación y la Universidad de Barranquilla trabaje ante el Ministerio de Educación y que la primera que llegue a cumplir los compromisos tendrá la Facultad de Medicina Pública en Barranquilla. El gobierno nacional se demoró 70 años para hacer una sede de escena en Barranquilla. Y con Eduardo hicimos 12, 12 en Barranquilla y 6 en el Departamento de la Atlántico. La sacamos del estadio 40.000 estudiantes de nuestro país. Hoy tengo el orgullo, el orgullo de tener como si fuera papi mi hermano mayor, que me ha enseñado mucho a hacer la política. Nada más me haría más feliz que al estar del alcalde, el cuarto verano, fuera gobernador de la casa. Y tenemos mucho reto. Hemos hecho muchas cosas, pero faltan muchas cosas. Habría bien escuchado a personas en condiciones de discapacidad. Ese es un reto que tenemos llevando. Muchas familias sufren todos los días. Y las mamás de sus niños y niñas sufren todos los días. Tenemos que apoyar a esas cuidadoras. Están 24 horas al lado de la persona en condiciones de discapacidad. Que tengan un salario, que tengan un acompañamiento. Que tengan la posibilidad de poder leer el computador. Que tengan acá un colegio y ahí están todas las herramientas. Estas son las políticas incluyentes. Y tengo que decirles esta cosa. La manera de vivir el desarrollo de un pueblo, de un país, de una ciudad, es la manera como de ver a nosotros incluyentes. Y de nada sirve que sigamos como vamos si no tenemos esa condición. Paranquilla y Atlántico serán grandes, importantes. Y detenemos claramente que la decisión es claramente una política que se debe cumplir y haría el favor de esa familia. Los mejoramientos de vivienda son un paso a seguir ahora. En Paranquilla, pues, inventamos las calles periódicos de Jales. Ya que hicimos a mi grado público. Hicimos 45 hospitales, 140 colegios. Pero ahora hay que enviarte la puerta hacia adentro. Ha mejorado los baños, las cocinas, las salas. Que no nos dé pena invitar al vecino. Pero también para entregar un computador a ese muchacho. Pero también para meter en el precio de dudas y del pensamiento computacional. El desarrollo de software. El tema de la minería de datos. Este es un tema muy importante. Porque hoy las posibilidades de empleo son mundiales. Son globales. Yo pienso que lo mejor está por venir. Les pido de todo corazón y en nombre de mi hermano Arturo. Que cada banco de campeonato haya. Que vaya a poner el champaña por el marzo verano de la ronja. Que hay un marzo.